hola chicas y chicos cómo están espero que estén bien hoy nuevo vídeo y una nueva reseña de un nuevo producto que acabo de comprar esta es una de las últimas bases que catrice ha sacado y se llama hd o hd liquid cover foundation había escuchado muchísimas muchísimas cosas sobre esta base y sobre todo positivas por eso que me había interesado en comprar esta base pero no pude encontrar un stand acá en mi ciudad porque el único stand que había acá en mi ciudad ya lo han quitado por eso que tuve que comprarlo por internet así que acabo de recibirlo ayer así que hoy les voy a dejar el vídeo de cómo se aplica y luego en la noche les voy a decir lo que pienso yo sobre esta base así que si quieren saber siguen viendo este vídeo y bueno chicas vamos a ver qué tal esta base de catrice como siempre voy a estar aplicando me la base con la brochita y la esponja vamos a empezar por el lado izquierdo con la brochita del lado derecho porque era mi derecha y bueno como pueden ver hay que agitar muy bien la base para que se aplique bien y el empaque es diferente porque tenemos un aplicador una pipeta o un cuentagotas para sacar el producto y bueno lo voy a aplicar en mi brochita kabuki y la voy a empezar difuminando en todo mi rostro y voy aplicando más donde me necesito más cobertura bueno momento de cantar y bueno ahora vamos a aplicar el producto o mejor dicho la base con la esponjita la beauty blender y este es el efecto con la primera capa de base no ha cubierto mucho y como pueden ver se nota mi manchita ahora pasamos a la segunda capa de base como siempre aplicamos la base y yo prefiero aplicarla directamente en el rostro porque cuando la aplique en la brochita siento que la brochita me chupó mucho mucho producto así que prefiero aplicarla directamente a mi rostro ahora pasamos al lado derecho y nuevamente aplicamos la base directamente y vamos a difuminar todo con la esponjita y mi amada esponjita beauty blender bueno este es el efecto con dos capas de base como pueden observar ha cubierto bastante mi manchita ya no se nota y en este lado bueno no tengo imperfecciones y también en la frente está muy bien la base me encanta hola chicas ya volví bueno ahora son las 9 40 y 46 son 12 horas que tengo puesta la base es mucho tiempo y bueno ahora les voy a decir lo que pienso voy a mirar el espejo ahora lo que bueno puedo observar es que mi piel está un poco con brillo aquí en esta parte de acá en las mejillas un poco en la nariz y también un poco en la frente pero eso se debe a que cuando termine mi maquillaje bueno cuando estaba maquillando me puse un bronzer o un bronceador en crema y recuerdo que no lo he sellado muy bien con polvo ya solamente puse un poquitico porque sabía que iba a estar en casa todo el día por eso que no quería como que gastar y poner mucho polvo mucho producto encima de la base porque quería en serio ver cuanto dura y la performance como es esta base para después poder dar mi opinión a ustedes y bueno esto se debe entonces al bronceador en crema pero en esta parte en donde no puse nada solamente puse un poco 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 de polvo solamente para sellarlo y para poder después poner el polvo como el iluminador de rubor en esta parte de acá de acá de acá y también un poquitico acá está súper bien no se ha absolutamente arruinado nada ni separado la base me gusta como se ve se ve como si fuese mi piel la verdad que no se ve nada o sea no parece que tenga base tengo que decirles que si me ha gustado bastante ahora les voy a leer lo que está escrito en la página bueno aquí la tengo en italiano que dice cobertura muy alta con el acabado natural texture o textura líquida y súper ligera y para un color perfecto que te va a durar por 24 horas ahora le voy a decir que la cobertura alta con acabado natural eso no es totalmente cierto porque la cobertura no es alta yo le tengo que decir que es una cobertura baja cuando me la puse ya han visto en el video de la aplicación que no me ha cubierto muy bien la mancha que tengo acá con una capa de base por eso que es una cobertura baja una cobertura muy baja porque la textura es muy ligera en la piel parece que no tengamos una base que no se siente no se siente pesado y por eso que la cobertura no puede ser alta el acabado o el finish si es natural porque como ya les dije la cobertura o la texture es baja o sea la cobertura es baja y la texture es ligera por eso te da un efecto natural en cuanto al color perfecto que dura 24 horas el color perfecto eso depende del color de su piel eso se debe si tenemos su tono amarillo su tono rosado y que dura hasta 24 horas bueno esto podría ser cierto pero quien lleva una base puesta por 24 horas casi nadie se están viajando claramente pero hasta ahora sí siento que la base se ve muy bien no se ve nada nada arruinado por eso que dura bastante y 12 horas seguramente dura por lo menos a mí que yo no tengo una piel muy grasa no tengo una piel grasa yo tengo una piel normal seca pero cuando me pongo maquillaje ya les dije que tengo una piel un poco más grasosa porque creo que se debe al hecho de que me pongo maquillaje y la piel no puede respirar y yo además les tengo que decir que no me puse polvo no me puse casi nada de polvo y tampoco un primer que es el producto que prolonga la duración de la base porque quería ver cómo es esta base en el empaque de la base dice que es matifying o sea que te da este acabado mate y dice también efecto segunda piel en cuanto al matifying esto sí es un 90% cierto porque no es tan mate 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 o sea como las bases que te resecan la piel que se notan tus partes secas en la piel pero tampoco es muy líquido con acabado muy luminoso que es un acabado velvet como se dice muy entre mate y líquido pero más que tira al mate no me ha evidenciado las partes secas y por eso me gusta y efecto segunda piel eso sí es cierto y como ya les dije eso se debe a la textura muy ligera en la piel así que bueno se siente muy bien se sella muy bien se difumina muy bien yo lo tengo en la coloración 40 warm beige que yo pensaba que iba a ser un color más amarillo pero resulta ser un poco más rosado por eso que yo lo voy a utilizar cuando me ponga un poquito más morena tenemos 30 ml de producto y dura 12 meses y está hecho en Italia esta base se saca un 8,5 o algo así porque me gusta este efecto de acabado muy natural acabado fresco que no te reseca la piel y a la vez es muy ligero en la piel esto es lo que queremos en una base cuando se acerque el verano que no queremos una cobertura muy alta porque es mejor que la piel respire en esta época de calor lo único malo que tengo que decirles es básicamente el color porque no es mi tono de piel y acá en Italia yo sé que no venden todos los colores que son solamente 4 los colores de esta base los primeros dos son muy claros el tercero es un color como que universal como que un color medio amarillo natural que si no me equivoco se llama scent beige y el cuarto sería el color que yo elegí que se llama warm beige esto es el color más oscuro así que para las pieles muy muy oscuras lo siento no van a poder encontrar el color perfecto para su piel otra cosa negativa es el empaje porque es en vidrio eso bueno si se cae se va a romper y vas a gastar tu producto y tu plata es un producto lo costo como en toda la línea de Catriz es bastante económica por lo menos aquí en Europa pero también sé que en los Estados Unidos es bastante económica y un poquito menos económica en Latinoamérica pero sigue siendo bastante económica comparándolo a otros productos internacionales yo aquí lo pagué más o menos 7 o 8 euros no recuerdo bien y otras cosas que les quería decir es que siento que va para todo tipo de piel porque no es tan mate para las pieles secas no va a evidenciar las partes secas de la piel si tienen piel seca y tampoco si lo sellas muy bien te va a evidenciar las partes brillosas que tienes aquí en el rostro o sea la zona T que suele ponerse brillosa o grasosa así que siento que es una muy buena base la recomiendo y si pueden comprarse esta base comprenla porque siento que vale la pena y otra cosa que aún me he estado olvidando es que tenemos otro tipo de aplicador y no tenemos el dispensador sino una pipeta o cuenta gotas en vez de no tener nada como aplicador es mejor tener este tipo de pipeta porque si no hubiera esta pipeta deberíamos como que poner la base aquí en nuestra mano y se gastaría mucho producto es mejor así bueno espero que este vídeo te haya gustado y si fue así por favor regálame una manita arriba no te olvides suscribirte a este canal para que seamos más y bueno nosotras nos vemos en el próximo vídeo te mando besos chao